Con tristeza, al contrario de lo que a lo mejor muchos pueden creer que nosotros, que yo, que la familia consideramos un logro, nos entristece porque no hace más que confirmar que la decisión del gobierno en sacarlo del lugar al ministro era porque no estaba haciendo bien las cosas y esto nos lleva a que inmediatamente pensemos que se podría haber dictado lo nuestro si el ministro no estaba en su cargo. ¿Qué expectativas tenés en el día de hoy? ¿Qué declaras? Mira, nosotros nos vamos a centrar a contar un poco lo que vivimos, lo que hemos vivido y lo que tenemos por la muerte de nuestro hijo, no tenemos estrategias, simplemente nos basta con contar lo difícil que la pasamos y que la estamos pasando.